Pues como les decía, estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En nuestro país, pues, esas fiestas más bien han sido de algo de fiesta. En alguna, casi en todo el país, de manera especial por ahí en alguno que otro departamento. Bien, yo creo que a la luz de esta fiesta, a la luz de los textos, tenemos ustedes y yo varios retos, varios retos, varios llamados, pero también al mismo tiempo se nos convierten en unos retos. El primero es, como ustedes y yo, estamos llamados a reconocer y a proclamar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Mesías. Ese es el primer llamado, pero también el primer reto. El primer llamado y el primer reto. ¿Qué significa eso? Como discípulos caminamos detrás de Jesús, vamos detrás del Señor. Y como discípulos, ustedes y yo, igual que los discípulos, por supuesto, escuchamos al Señor, vemos su obra, leemos su palabra, venimos a la Eucaristía, oramos. Es decir, tenemos esa relación personal con el Señor. Esa relación personal con el Señor nos debe llevar a ustedes y a mí a tener claro quién es el Señor. Señor, que ustedes y yo tengamos claro quién es Jesús. Que ustedes y yo, entonces, vayamos teniendo un paréntesis aquí, vayamos teniendo claro que la espiritualidad es lo más importante de nuestra vida, que cultivar el espíritu, que cultivar nuestra espiritualidad. Y como dice San Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, el cuidar nuestra salvación se convierte para nosotros en algo fundamental. Cierro el paréntesis. Entonces, esta experiencia me llevó a mí a tener claridad en lo que es la persona de Jesús. Pero no solo es tener claridad de la persona de Jesús, sino es tener esa experiencia personal con la persona de Jesús. Yo lo voy conociendo, voy teniendo la experiencia, y en la medida en que voy teniendo esa experiencia, lo voy conociendo cada vez más. Lo conozco, lo experimento, lo experimento, lo conozco. Esa es esa relación profunda con el Señor. De esa experiencia profunda con el Señor, pues surge, por supuesto, la transformación de nuestra vida, la transformación de nuestro corazón. El efecto de esa experiencia debería ser la transformación de nuestra vida. Todos los días, ustedes y yo. Cosa que cuando el Señor nos formule también esta pregunta, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Uno pudiera decir, tú eres mi Señor y mis salvados. Tú eres el Mesías. Como dijo el Papa Pablo VI, que cuando ustedes y yo evangelizamos, lo evangelizamos de palabra y de obra. Y de obra. Es decir, nuestra fe la confesamos con nuestros labios. ¿Y qué confieso? Pues lo que yo vivo. ¿Y qué es lo que yo vivo? Pues lo que yo creo. Es eso. Por eso el credo para nosotros no hay ninguna oración. El credo se proclama. Yo proclamo mi fe. ¿Y qué es proclamar mi fe? Pues proclamo qué? Lo que nosotros vivimos. Todos los domingos cuando ustedes y yo nos reunimos para celebrar la Eucaristía, nos reunimos eso. ¿Y proclamamos qué? A Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque lo hemos vivido. Lo vivimos y esperamos seguirlo viviendo. Entonces, una experiencia de Dios que transforma el corazón. Una experiencia de Dios que transforma el corazón. Conocerlo, experimentarlo y por supuesto tener esa experiencia. Primer reto todos los días, ustedes y yo. Todos los días, ustedes y yo. Primer reto. Si uno no está soplando como de... Claro que ustedes son citadinos, por supuesto. Ustedes y yo somos citadinos. Pero cuando ustedes y yo hemos ido al campo o hacemos de pronto un asadito por ahí, un asadito o un regio, ustedes y yo en carbón a veces prendemos, ¿no? Y si usted no sopla, pues se apaga. Igual, si ustedes y yo no estamos soplando nuestra espiritualidad, se nos puede ir acabando. Eso hay que soplar el fuego en cada rato. Es decir, cuidar nuestra experiencia con el Señor. Todos los días. Todos los días. Eso es, digámoslo de esa manera, institucionalizar. Y ese es el segundo gran aspecto que quisiera. Si el primero es cuidar nuestra experiencia con Dios. Esa experiencia con Dios, yo la voy institucionalizando. Es decir, me siento que iglesia. Me siento iglesia. Me siento comunidad. Me siento asamblea. Me siento pueblo de Dios. Y ese es el segundo gran reto. Me siento pueblo de Dios. Lo que voy a decir no es que se aplique a ustedes. No, 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 no. Eso pasa a ser en otro país. Aquí no. Pero a veces nosotros desarticulamos cosas. Desarticulamos, ¿no? Amamos, pero claro que eso no sucede aquí. Gracias a Dios, mi doctor. Amamos, pero no somos infieles. No, no, no. Siempre somos fieles. Por un lado uno va a nuestro amor y por otro lado va la infidelidad. No, no, no. Nunca. Eso nunca sucede. Pero nosotros a veces el ser humano de otros países sí desarticula eso. Sí desarticulamos. A veces va por un lado nuestra ética y por otro lado nuestras acciones. Desarticulamos. Nos hemos a veces como desarticulado en el corazón. Nos hemos desarticulado. Y lo que estamos llamados es hacer unidad. Estamos llamados a una unidad profunda. A ser integros. Eso. Y entonces, si yo tengo la experiencia con el Señor, si yo vivo esta experiencia con Dios, ¿qué es lo que yo debería pasar a vivir? ¿Qué? Pues a sentirme, ¿qué? Comunidad. Comunidad. No es vivir una experiencia de Dios individual. No. Yo vivo y experimento personalmente al Señor. Es una experiencia personal. Más no que individual. Yo aisladito. Pues es rico. Yo solito. Una espiritualidad solito. Y que no me tenga que ver nada con el otro. Pues regio. Pero no ve que la experiencia de Dios no es algo individual. Porque inmediatamente el Señor lo lanzará, ¿qué? Al otro. Rico que usted esté ahí en la capilla y solo. Y usted no tuviera que ver con nadie, ¿no? Pero sabrosísimo. Y que nadie lo interrompa. Regio. Pero no es que el Señor siempre nos enviara hacia el otro. Siempre. Como el parroquiano que comenzó a orarle al santo, ¿no? Y oraba al santo y le llegó pidiéndole el milagrito. Y entonces se acercó a otro Señor y comenzó a rezarle. Ay, Señor, mire tal cosa, mire. Ay, le pedía al Señor, por supuesto, a través del santo, ¿no? Mire la pensión de mi hijo, mire. Y el tipo ya cansado ya dice, mire, tenga la plata y no me entretenga el santo que le estoy orando yo. Pues adivine que él recibe el milagro. Pues eso es lo que quiero decir. Que el Señor inmediatamente siempre nos mandará, ¿quién? A ser solidario con el otro. Uno aquí con el Señor, sí, regio. Pero el Señor inmediatamente por otro lado se la juega a uno y tenga, aquí está la plata. Es decir, es el otro. Entonces, esa experiencia de Dios, como les decía, es vivir, ¿qué? En comunidad. Vivir la comunidad. Vivir la iglesia. Y ustedes, si estamos llamados a sentirnos, ¿qué? Iglesia. Es tener la experiencia de Dios y sentirme, ¿qué? Iglesia. Hermano del otro. Hermano del otro. Hijo de Dios. Y hermano del otro. Hermano del otro. Y a veces, así como ustedes y yo nos identificamos con la persona de Jesús, así como ustedes y yo nos identificamos como hijos de Dios, pues deberíamos cada vez más identificarnos como iglesia. Pero a veces fallamos demasiado en eso. Demasiado. A veces queremos seguir al Señor, pero nada que ver con la iglesia. Y no. Somos la iglesia. Y a veces uno dice, ah, es que la iglesia, ah, es que la iglesia. Y no nos damos cuenta que todos somos iglesia. ¿Quiénes conforman el pueblo de Dios? Ustedes y yo somos el pueblo de Dios. ¿Quién lo conforma? Pues el Papa, los obispos, los pedigüiteros, los diáconos y todos los laicos. Ese es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la comunidad. Somos la iglesia. Y el testimonio mío, ¿afecta qué? Al otro. Al otro. Ahora, gracias a Dios, la iglesia no está llena de, bueno, sí está llena de santos. Ustedes y yo somos santos, por supuesto. Ustedes y yo somos santos. Con defecticos, pero somos santos. Gracias a Dios, esa realidad. ¿Se imagina gente que no partió un plato? Y a veces le sucede, hago un paréntesis aquí, nosotros desdoblamos a veces nuestra espiritualidad. ¿Y qué significa eso? Miren, uno a veces sueña con un yo ideal, yo creo que alguna vez le decía a ustedes eso, con un yo ideal. Es decir, las personas dicen, Padre, es que si yo no tuviera esto, si yo no tuviera aquello, yo sería santo. Entonces, como usted no tiene ni esto, ni aquello, ni lo otro, entonces pone a relacionar a Dios con ese yo ideal. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? Entonces, cuando usted se confiesa, entonces usted queda santo. Entonces usted va y reza tranquilamente y se siente en armonía. Eso es lo que quiero decir, se relaciona usted con ese yo ideal. Pero es que a Dios no le interesan los yo ideales, sino los yo, ¿qué? Reales. Reales. Y el yo real tiene posibilidades y tiene, ¿qué? Limitaciones. Usted no va donde el médico y sale del médico diciendo, gracias a Dios no se dio cuenta de que estaba enfermo. No, usted va donde el médico y se queja. Igual, usted va donde el Señor y, ¿qué? Gracias a Dios, Dios no se dio cuenta de que estaba enfermo. No, usted va y se queja. Es eso. Porque Dios se relaciona con personas concretas, de carne y hueso. Pues digo, que tiene posibilidades y tiene, ¿qué? Limitaciones. Y la obra de Dios consiste en eso, en transformar los corazones. Pero si yo no tengo nada que transformar, pues Dios, ¿qué tiene que hacer conmigo? Pues nada. Porque no hay nada que transformar. Así de sencillo, nada que transformar. Igual. La iglesia con posibilidades y con limitaciones. Y las posibilidades y las limitaciones las pone ustedes y las pongo, ¿quién? Yo y cada oyente. Cuando yo digo es que la iglesia está mal, pues en una u otra manera es porque yo también he hecho que la iglesia esté mal yo. No es vecino, únicamente yo. ¿Y cómo? Pues a veces con nuestra indiferencia. A veces cuando nos marginamos. Mire. Me parece reír y ya voy a terminar que me da pena. A veces nosotros, ay, es que la iglesia, el padrecito, cómo pide plata, no sé qué, y claro. Pero eso sí, se pasan a cualquier garaje por ahí y tenga, mi hijo, y dé plata. Y allá sí sacan. Porque eso sí, para eso están buenos. Y ahí sí no nos quejamos. Ahí sí de eso no hablamos. Esa es como la incoherencia nuestra. Esa es como la incoherencia. Aquí no damos, pero cuando nos... Y criticamos. No damos y criticamos. Y lo poco que damos lo sacamos en cara. Pero allá, eso olvídese. Y el ratáfono, y meta, y aquello, y lo otro. Pero allá sí no juzgamos, ni criticamos, ni nada por el estilo. Esa es como la doble moral ahí. No, mis queridos hermanos. El primer gran reto, todos los días, avivar nuestra experiencia con Jesucristo. Sentirnos profundamente transformados por Jesucristo. Amar al Señor Jesús. Pero segundo, esa experiencia de Dios que me lleve, ¿qué? A mirar al otro. Y a sentirme, por tanto, que comunidad, iglesia. Y construir la iglesia. La iglesia no está hecha. La vamos que, construyendo ustedes y yo, todos los días. Pues que el Señor nos ayude. A ser profundamente hijos de Dios y hermanos del otro. Es decir, hermanos de Jesucristo, viviendo Jesucristo y sintiéndonos, iglesia. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Queremos, Señor, todos los días renovar nuestro encuentro personal contigo. Renovar nuestro amor hacia ti. Creemos, Señor Jesús. Cada mañana, descubrirte vivo y presente nuestras vidas en la iglesia. Queremos, Señor, todos los días sentirnos como unidad, pueblo de Dios, iglesia. Ayúdanos, Señor, a cultivar nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a construir tu iglesia. Bendice al Papa. De manera especial le sabría en el obrar, en el actuar. Bendice a todo tu pueblo santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a construir el amor, a ir tejiendo esos lazos de fraternidad. Ayúdanos, Señor, a construir tu iglesia. Solo tu amor es el que nos sostiene. Gracias.